Ya no, yo creo que ya, ¿Facebook si avisa? No, avisa desde tu Instagram, sí, o desde el mío, ¡Holi Dolls! No me puedo dormir maquillada. ¡Hola, chicas! ¿Quién está despierta aún? Hoy fue un día muy perro, muy contundente. ¡Vamos, mami! ¡A quitarnos la maquillación! ¡Hola, chicas! No, yo no me voy a desmaquillar. ¿Cómo que no? Todavía no. Obvio que sí. Ya, ya hay que dormirnos. Van a ser las nueve de la noche, Miris. Voy a grabar. Vamos, acompáñame a desmaquillarme a mí. Vamos, chicas. Me voy a desmaquillar todo menos los ojos. Ok, acompáñame, pues. ¿A dónde vamos? ¿Vamos allá? Ah, pues a desmaquillarnos. Hola, chicas. ¡Hola, chicas! Buenas noches. Tráetelo, Maxito. Tráetelo, Maxito. Chicas, hoy fue un día muy largo, muy largo, un día muy bendecido, muy espectacular. ¡Auch! Duele la pinche espalda. Ya puedo caminar un poquito lento, pero seguro. Me duele en puta madre a la espalda todavía, chicas. Todavía, todavía, todavía. ¡Ah! Pero aquí vengo. Aquí vengo. Mejorando día con día. Mejorando día con día. Oye, y la Luciana no la he visto en todo el día. Mami, ya tienes que irnos. Ya tienes que terminar hacer el clóset. Ay, sí, por favor. Prende la iluminación. Chicas, ya no soportamos estar en este clóset tan espantoso. Verán que Miranda me estaba haciendo ahorita masaje. Dice, Abby, estaba viendo tus historias de Instagram. Esta luz, sí, yo también voy a avisar a las dolls. Estamos en vivo en Facebook. Ahorita estoy a punto de desconectarme de aquí. Este, de desconectarme de este en vivo porque ya estamos en Facebook. ¿Ok? Dice, te ves divina. Ay, no me quiero desmaquillar. Chicas, ese es el momento que menos nos gusta. No me quiero desmaquillar, mami. Pues ni modos, nunca queremos desmaquillar. Las amo mucho, 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 mucho. Nos vemos. Ya, Hanna. Hola. Diles, muéstrales en el en vivo que estamos. Chicas, véganse al live de Facebook, ¿ok? Ya me voy a ir. Estamos en Facebook ahorita mismo. Soleón21, vénganse. Mami, antes de que les cuelgues, ve a traerme un vitamin water. Chicas, dice, estaba viendo tus historias de Instagram. Me dice Carla Avilés. Pues, ve, qué bueno que se vinieron. Chicas, acabo de iniciar el live en Facebook para que se vengan, por favor, a Facebook. Porque la transmisión de esta noche va a ser aquí en Facebook. Les tengo que contar todo lo que pasó el día de hoy. Me pesa demasiado quitarme el maquillaje. Pero hoy fue un día muy chingonazo, muy perrón, muy exclusivo. ¿Por qué no vas a terapia física? Así te pueden ayudar con el dolor. Sí, chicas, estoy viendo en eso. Estoy viendo ya eso. Me lo abres porque, la verdad, cómo me duele la espalda. ¿Qué marca es el labial? Dolls Beauty. El labial es de la marca Dolls Beauty. Es un testeo. Lo he traído puesto todo el día. Y es de Dolls Beauty. Oye, mira. Oye. Y ese de nosotros. ¿Qué tal? Sigue con el acabado velvet. Sigue con el acabado velvet. Chicas, les voy a platicar un poquito más de Dolls Beauty, pero acá en Facebook. Así que vénganse a Facebook. Vénganse a Facebook, pero ya mismo. Este labial que traigo puesto, lo he traído puesto todo el día. Todo el día. Llevo un retoque en todo el día. Comí caldo, comí lo que vieron que comí en Starbucks. Y está intacto. Este labial es de Dolls Beauty. Coming soon. Y estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Hoy también les quiero platicar que fui al nuevo corporativo de Sol Beauty, que está en construcción. Ay, no sé. Tuve dos reuniones muy importantes. La tienda de San Diego va increíble. Pero vénganse, por favor, a Facebook. Bye, bye, Instagram. Bye, bye. Chicas, 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 chicas. Este labial, ¿y no te dejaron las muestras aquí? Sí. Este labial, sí, 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 claro. Este labial es de Dolls Beauty. Es de Dolls Beauty. Coming soon. Dice, sí, Sol, muestra tu labial el tono, please. Quisiera tener más labial. Chicas, es de Dolls Beauty. De Dolls Beauty. Todavía no existe en el mercado. Obvio, tenía que comenzar por un labial de rojo. El tono no es exactamente el rojo que yo quiero, pero este rojo me gusta mucho. Pero lo que yo estoy viendo ahorita es la durabilidad, que no se sienta un cartón, que no se parta, que te dure todo el día, que puedas tomar agua y no se transfiera. Dice, amo tu labial, te queda perfecto. Gracias, chicas, la verdad. No me quiero desmaquillar. ¿Qué perramente hacemos? Mejor hay que dormir maquilladas. Chicas, no puede ser, no queremos desmaquillarnos. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La señora blanca. El labial de Dolls Beauty rojo. Es el de Dolls Beauty, ¿eh? Para quien iba a eso a pensar que es de otra marca. Uy, sí. Y queda bien bien. ¿Y si duermo con él? ¿Con el labial? Voy a dormir con él. Ahorita me lo pongo, cuando me desmaquille me lo pongo y duermo con él. Y el rojo. ¿Sí? Espérame. Le tengo buenas noticias. Mister... ¿Cómo se llame? Es nuestro labial de Dolls Beauty y se siente perrísimo. Desde que se fue usted de la casa, lo he traído puesto. Yo me lo quiero poner. ¿Dónde está? Lo tengo en el neceser. Me lo pongo sin que las doles vean. Póntelo sin que las doles vean. Pueden ver el puro piquito, pero no el envasito. ¿Y el neceser? No sé. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Dice... Así me quedé sin comer. Voy a comprar un labial de Dolls Beauty. Chicas, va a estar en un precio normal. De cualquier marca. De buena marca. Obviamente. Y se los juro. Estaba leyendo yo en TikTok. Ay, claro que no vas a trabajar con laboratorios que trabajen a Fenty Beauty. Ay, mijas. Ustedes mismas se van a dar cuenta. Pregúntale a la señora Blanca. Y yo, ¿cómo chingados que no? Si no voy a tener una marca de esa categoría, no tendría ninguna marca. Es del Oscar. Si yo no voy a tener una marca que no sea la más top, no tendría una marca. No tendría una marca. Señoras y señores, les aviso que he traído puesto todo el día. Y este es la muestra de Dolls Beauty. Y necesito más tonos porque le he traído todo el día puesta. He hablado con mi caldo de... ¿Qué? De cocido. Fui al Starbucks. He estado en muchas juntas. Y el aval se siente magnífico. Se siente súper velber. No está partido. Me encanta. Estoy emocionada, chicas. Estoy bien emocionada. Desmaquillate con música. No me quiero desmaquillar. No me quiero desmaquillar. No me quiero desmaquillar. Estoy muy contenta. Pero pues ni modos, chicas. Hay que desmaquillarse. Sí. Ni sé tu doll, tu grupo reales. Ya andamos pendientes. Aquí te amamos, reinas. Yo les quiero enviar regalitos a mis doll reales. Tengo que hacer el video explicando cada parte del... Ok. Este también es de Dolls Beauty. Y queda fantástico. Esa es otra cosa de Dolls Beauty. Ando muy contenta, chicas. Ando muy contenta. A mí me voy a hacer el video explicando cuál es cada parte del maquillaje. Para que esa persona sepa de qué estamos hablando. Sí. Lo voy a hacer ahorita. Cuando me desmaquille, aprovecha. No, 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 no. Ay, Dios, no puedo escribir aquí. Pinches uñas. No puedo escribir. O sea, aparte la muestra que rellenamos, la doradita que te dije que me gustaba ese empaque. Aparte, la otra. Ay, qué emoción, chicas. Se lo va a probar Miranda para que vean. Es que ¿saben qué me está preocupando mucho? Lo que yo más quiero. Pero son muestras, chicas. Son muestras. No me quiero desmaquillar. Ay, se siente bien delicioso. Recioso. Sí. Estamos bien emocionadas ya con las dobles. Estamos bien emocionadas. Sí. Guau. Ay, chicas. Qué emoción. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Chicas, pusiera música de K.O.'s, de Kimberly Loaiza, de la bichota, de quien sea de fondo. El problema por el cual no podemos música de fondo es porque nos bajan el en vivo. Es por eso. Pero es muy coreana. Pero rellénate toda. ¿Toda? No, 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 no. Saca, por favor, ten los neutros. Chicas, el tono más difícil de sacar es el rojo. Si queda el rojo, los demás tonos quedan cagados de la risa. O sea, el chiste era encontrar la fórmula. Estoy contentisísísísísísísísísísísima. Estoy bien feliz. No me quiero desmaquillar, chicas. ¿Qué hago? ¿Duermo con maquillaje? Ay, no me puedo manchar porque se me va a quedar manchado. Sí. Bueno, ni modos, me voy a tener que desmaquillar. Uy, voy a quitarme este. Va a estar difícil. ¿Este? Sí. Es que se te queda, pero precioso también. Ay, no, chicas. Si yo no les saco algo de calidad, de máxima calidad, créanme que no. No me secan labialos labialos. No, no lucica. ¿Qué onda? O sea, se siente así como un hidratantito, así bien delicioso. Es que yo quería hidratación máxima. No quería cartón. Hidratación máxima con velvet. Y yo. Y así como, ¿cómo lo logramos? Dice, pensé que un labial negro, me agas se lucieron. Ah. ¿Un labial negro? Porque se ve negro ahí. Pero es porque eso trae un paque, chicas. O sea, es ahí una muestra. Pero no tan muestra. No tan muestra, chicas. That's not muestra. Ay, no sé. Estoy bien emocionada. Estoy bien emocionada. Estoy. Esto yo me lo pondría. Súper. Como yo casi no tengo muchísimo labio, me haría como un delineado. Bueno, dice, Sol, para el envase de labios deberías de hacer un reloj de arena o unos labios. Ah, sí, chicas. Pero espérense. Hoy me mostraron los empaques. Dije yo, wow. Wow, 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 wow. Y obviamente, cuando se lance esto, pues yo voy a estar personalmente en cada una de las boutiques de Sol Beauty and Care. Por si quieren ir y estén allá. Chicas, el rojo. El rojo. Y saber la durabilidad. Eso es lo que más me tiene emocionada. Cuánto dura, ¿no? Y que no se parta, que no se sienta cartón. Literal, eso es lo que yo dije, ¿no? Ay, chicas. Llegó el momento que menos me gusta, pero que lo tenemos que hacer. Ay, no. Y es la hora de la desafortunada desmaquillación. ¿Qué delineador de ojos usas? Chicas, ahorita estoy haciendo muchos test de productos que van a salir para Sol Beauty and Care. Perdónenme la vida. Digo, para Sol Beauty, para Dolls Beauty. Entonces, voy a ponerla acá en vivo para leer los comentarios acá también. Acá también. Dice Sol, ¿qué día será la rifa? ¿Cómo que qué día será la rifa, Dolls? La rifa ya fue. La rifa la hizo el Oski el día sábado. Va a haber envíos a Estados Unidos de Dolls Beauty. Dolls. Sol Beauty and Care y Doll Beauty and Care es una marca registrada en Estados Unidos. De hecho, principalmente es de Estados Unidos y después es americana y se nacionaliza mexicana. En realidad, es así. Dice, primera vez que conozco que dura bastante. Les va a encantar. Si yo no saco cosas de calidad, yo no sacaría nada. Hagan de cuenta que yo toda mi vida he usado Chanel, Dior, Too Faced, Urban. Si yo no saco de ese nivel, no sacaría nada, pero nada, ¿eh? ¿Y la tinta? Aquí está. No sacaría absolutamente nada y se los garantizo. Dice, ay, sí, córranlas a las pepas. Uy, aquí están todos. Córranlas a las pepas de aquí, Dolls. Nomás que vean que viene alguien de parte de la pepa, pero córranlas. Córranlas. No me interesan en este en vivo. Córranlas porque este en vivo no es para pepas, es para Dolls. No es para pepas ni cucarachas. Este en vivo es exclusivamente de dolecitas. Dolecitas y ya. Ay, no, este momento. Mira mis labios de muñeca. Bien bonitos. Divina, divina, divina. Se te ven divinos. Ay, sí que es. Este en vivo, chicas, no es para pepas ni cucarachas. Así que, por favor, córranlas. No me gusta. Pero llega el momento, el momento menos, menos feliz. Vamos a ver qué tal para quitarse. Parece que me los pinté con una rosa. No quería, pero tuvo que ser así. Lo que sí, tienen que tener cuidado con esa tinta, que no se vayan a manchar porque dura demasiado. Es que te la tienes que saber aplicar. Sí, porque no manches, se me va a quedar ahí dura demasiado. Ah, es que esta no te la puedes barrer como otras. Esta se pone donde se pone. Dura demasiado. No se cae. Pues de eso se trata, ¿no? Sí. Que duren. Dígale a Oski que cheque sus mensajes. Están usando su imagen de quién. Ya, señora, ¿cómo es castrosa? No puede con la envidia. Ellas ni en el mundo la hacen, ni ustedes haciendo corajes aquí de gratis. Ay, sí, chicas. Y este en vivo es de dolls. Es de dolls que entiendan cómo chingan. Se van a ser super fans esas que vienen de parte de nuestra querida Peppa. Ay, no. Qué harto. Pero bueno, es parte del show. Ay, chicas, no me gusta. El momento menos feliz de mi día es cuando nos tenemos que quitar el make-up. No quiero, pero pues ni modo, no queda de otra más que quitarse el make-up del día. Ah, ahorita yo lo tengo que desmaquillar. Pues sí, pero mañana nos levantamos temprano y nos maquillamos temprano y grabamos un chingo de TikTok. Divino. De muñeca, mira. Sí. Me encantó este maquillaje. De muñeca, de muñeca. ¿Y qué pasa si le pongo gloss? Gloss. Se va a ver precioso. Ya quiero ver cómo se ve conmigo. Estoy perdidamente enamorada. Dolls Beauty está quedando súper rápido y más precioso de lo que me imaginé. En realidad estoy feliz. Estoy feliz. Bueno, con el gloss no me gustó. No me gusta este gloss. Feliz. Ay, no me gusta este gloss. Mira. No me gustó este gloss. Ay, está como... O sea, es de cefra. Cefra está bonito, pero como que el estilo, los colores casi no me gustan. Se ve muy galáctico. Pero es depende cómo lo uses. Te quiero mucho, dice Jenny Rodríguez. Yo también las quiero, Dolls. Gracias. Son nuestras compañeras de día, de noche y de madrugada. Ay, sí. Ay, me voy a tener que desmaquillar la cara. Qué horror, ¿verdad? Pero ni modo es que nos durmamos maquilladas. Yo ahorita voy a hacer ese video. ¿De qué? Pues el video que quiero hacer. Ay, ya desmaquillate, Miranda. No, sí lo voy a hacer. ¿Qué video quieres hacer? Explicando cada parte. O sea, cómo se llama cada cosa que te eches en la cara. No, pero más al rato. Dice, dos páginas de fotos ya cambiaron. Más al rato. De las Dolls con faja y las venden como si fueran de tu marca. Ay, qué horror, chicas. Pues denúncelas, por favor. Denuncien esas cuentas de fraude. Por favor. Desmaquillado. Denúncelas. Estoy en un en vivo, bebé. Ahorita te llamo. Estoy en un en vivo aquí con las Dolls. Estamos mostrándoles el coming soon de Dolls Beauty. Andamos bien emocionadas todas. Dice Sol, haces los envases de labioles con forma de reloj de arena. Chicas, no va a tener reloj de arena porque esta es Dolls Beauty. Dolls Beauty. Es otra marca. Recuerden que es Dolls Beauty. No es Sol Beauty en Care. Este es Dolls Beauty. Mentalícense. Que esto es Dolls Beauty. Y este... Y que es Dolls Beauty. No se desmaquilla. Solo se me desmaquilla el delineador. Pues es que de eso se trata. Solo se me desmaquilló el delineador. De eso se trata. Me quedó todo lo que me puse a Dolls Beauty. Dice Dolls, te amamos yo también. Solo una consulta. ¿Tienen fajas para hombres? ¡Claro! Roberto todos los días usa fajas, chicas. Y chicos. Qué bellas. Gracias. Ay, cómo amamos ser mujeres. Ay, sí. Siento que a veces me hubieran los ojos más claros. Como que yo creo que desde que me hago delineado, ajá, desde que me delineo los ojos, como que me resaltan más. Resaltan los ojos claros. Exacto. Sí, ¿verdad? Dice, haz tu frasco de labial bien bonito. Obvio, chicas. Obvio. Ustedes tranquilas. Que van a estar divinos. Ahorita les estamos mostrando tés, muestrecitas. Pero todo va a quedar precioso. Se los garantizo. Y de extremada calidad. Uy, yo. Pero, créanme que no me pondría algo que no fuera lo mejor. Si no va a ser lo mejor, no me lo pondría. Ay, lo peor de desmaquillarte es en los ojos. Ay, sí. No les sienten que cuando se van a quitar un maquillaje que les quedó bien bonito, se sufre. Sí. Sí. Estamos sufriendo. Ay, sí, es tan bello que me sentía. Oye, estamos sufriendo porque nos vamos a quitar el maquillaje. Ay, qué transformación tan horrenda. Ni modos, chicas. Así es la vida. Con una foto de nosotras maquilladas y nosotras desmaquilladas. Así es la vida de nosotras las mujeres. Es verdad, qué gancho. Y si me desmaquillo, todo menos los ojos. Cuando estás en la boutique de Monterrey. Pronto, chicas. Pronto nos vemos en la boutique de Monterrey. Si Dios quiere primeramente Dios, nos vemos muy prontito en la boutique de Monterrey. Y si de ahora en adelante me hago primero los ojos y al final la base. También. Para que no ande batallando con mi diseñado. Pues sí. Me lo puedo como quitar y poner, quitar y poner. Y no me quedo bien. Pues mira que no cambiamos tanto. En la piel no. Pero sí, cómo no, no cambiamos tanto. La miranda, mira que no cambiamos tanto. Es súper horrendible. Y las caras así. Y las caras de Monterrey. Sí, labios. Quiero más labios. ¿Dónde estarán los, este, el algodón? No te traumes, así te ves bonita con tus labiecitos. ¿Dónde están los algodones, miris? Ah, estar en el baño. Tráylo. Tan bonita que se ve uno con el maquillaje. Dice, Doll, solo Chanel y Gucci. Antes, como era de verdad, no mientan, Doll Porfis. ¿Qué? Doll, solo Chanel y Gucci. Y antes, como era de verdad, no mientan, Doll Porfis. No entendí. Dolls. A ver. Ah, ok. Dice, Doll, solo Chanel y Gucci. Y antes, como era de verdad, no mientan, Doll Porfa. Lisén, Carolina, Calderón. No entiendo. No entiendo, Doll. Sol. Saludos. A la que brilla más las estrellas, solicitas. Gracias. Gracias, mi amor. Y la Luciana, no sé dónde chingados está la morra, chicas. Pinche morrilla. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde estás, Luciernaga? No sé dónde está la Luciernaga. Esa es una muy buena pregunta. Verga, Luna. Antes de a ti. Ah, espérate, lo mojo, ¿verdad? No, 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 no. Voy a ponerme... ¿Dónde está? Ay, ¿qué está? No se corta, tengo que delinear. No, ya, desmaquíllate, Miranda. Sol te amo. Nosotros también. Dice... No se entiende la pregunta eso de Chanel y Gucci. Y dime la verdad. Eso que me dice una Doll. Dime la verdad. Chanel y Gucci no sé qué. ¿De qué habla, Doll? Pues, ¿sabe? No me quiero desmaquillar los ojos. Mami, ¿por qué tengo que desmaquillarme? Desmaquillarme. Pues, porque así es la vida de triste y de cruel. ¿Por qué tengo que desmaquillarme? Así es la vida de triste. Dice... Dicen que una muestra no se puede sacar tan rápido. No, no se puede sacar tan rápido. Definitivamente no. El proceso es lento, chicas. Bastante lento. Hola. De hecho, desarrollos así mínimo te tardan meses. Meses, 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 meses. Es muy tardado. La verdad que sí. Mira. Ay, espéreme, chicas. Me cuesta trabajo levantarme. Espéreme. Ah. Ahí está. Es que me duele. No, que no se me vea la cola. Espéreme. ¡Auch! Me duele la espalda. Espérenme, Dolce. Voy y vengo rapidito. Chicas, vean. O sea, la diferencia. De mi ojo maquillado. Y dejen que me quite todo el desmaquillante. Desmaquillante. ¡Ah! Después de tanto me acostumbré al dolor. Antes de ti yo no conocía el dolor. O sea, vean. ¡Ah! Qué bella, qué hermosa. Me encantó. Así debería ser una nueva tendencia a salir así en la calle. ¡Ah! Tendré que quitarme todo el maquillaje. Dice Sol, ¿te tatuarías el delineado de los ojos? ¡Jamás! ¡Mami! Casi te tatuarías el delineado de los ojos. No, hombre, Dolce. Imagínense tatuarse el delineado. No te podrías echar base en lo corrector. O sea, sí, pero sería como muy difícil. Dice Miranda. Deberías dejar de usar pestañas. Se te ve más lindo. Esas pestañas te hacían ver el ojo chiquito. Mira eso, de pronto el grueso del delineado. Yo creo que se refieren a que el ojo se me ve como más rasgado. Ay, es que me encanta cómo se ve el ojo con las pestañas y con el delineado. Ay, Dolce, es que vengo a paso de tortuga. Dicen las Dolce que las pestañas me hacían ver el ojo chiquito. No. Ay, mi espalda, Dios mío. Oh, my God. Dice Miranda, te quedó muy bien el delineado, se te ve la mirada muy bonita y sexy. Ay, gracias. ¿Con qué? Gracias, con mi delineado. Gracias, Dolce. Se ve bien. O sea, chicas, son como diferentes looks. Como diferentes looks. Yo vi en TikTok que existen tres diferentes tipos de ojo. De ángel, de presa. ¿Cómo que de presa? Y de cazador. ¿Qué es eso, Dolce? O sea, el de ángel es como circularcito, grande y así. Como grande y circular. Es de acuerdo al look que te quieras dar. No, pero los ojos así se maquillan. Y el de presa, eso así, mira. Ay. Y el de cazador es como así. Dice Dolce, ¿qué delineador usas? Pues ya les dije, chicas. Todo, estoy usando, estamos usando ahorita mucho testeo de lo que será Dolce Beauty. Ahorita, ahorita. Mucho testeo, mucho testeo, mucho testeo. Dice, saludos desde Ciudad Juárez. O sea, que dijiste, a ver. O sea, que dijiste que solo usas Chanel Gucci. No entiendo cómo le haces desde que tienes posibilidades. Dice, entiendo que lo haces desde que tienes las posibilidades, pero antes, ¿qué usabas? Del sobres. Uso, uso, uso todavía, este, Bisú, por ejemplo. Me gusta mucho Bisú. Aún lo uso. A veces cambio mucho de, de maquillajes, chicas. Mira luego cómo se me ve, mami. ¿Cómo? Mira, mira. Colorito. Pues es que sí lo tienes mirando. No. Nomás tú no te lo ves del color que lo tienes. Yo no me lo veo. Pues cómo. Nomás así a veces. O sea, pues es que así lo tienes. Ahí está, mira. Nosotros tenemos ojos de ángel porque los tenemos grandes y como circulares. Y los de presas, así, mira. Caídos. Caídos a los lados. Y los de cazador son como así. Ah, sí, los de cazador son los que tienen así como la mirada sexy. Como así. Pero nosotros tenemos los ojos circulares. Sí, nosotros tenemos los ojos circulares. Ahí los de presas sí están, así. ¿Qué pasó con la espalda, Sol? Pues me duele, chicas. Sigo, sigo. Es un proceso medio larguito, pero todavía continúo. Dice, no, te ves muy, muy bien con pestañas. Y ahora con el delineado se te van a sacar muy buenito. Dice, ¿qué pasó con la espalda? Chicas, pues continúo con la espalda tronchada. De hecho, yo creo que voy a tener que tomar terapias y varias de esas cosas. Y me van a estar viendo porque, porque sí me duele mucho, la verdad, todavía. Aunque sí puedo dar pasitos y eso. No puedo usar tacones todavía. Pero, pero pues sí. No sé, voy a grabar ese video que quiero, mami. Dice, skin care. Pues ya me estoy poniendo, chicas. Dice, sacar a línea completa de maquillajes. Ese es el objetivo. Dice, Sol, mirándote, es muy hermosa con la maquillaje. Ay, nos veíamos, chicas. Gracias. Dice, ¿qué más dice Nazol? Sol, te invito a mis 15 años en Mexicali. Invítenme en Tijuana, chicas, ya les he dicho. En Tijuana, por favor. Si me invitan a una quinceañera, en Tijuana sí voy. Sí voy en Tijuana. Es que no me inviten fuera de Tijuana porque para mí sería muy complicado. Sería súper complicado asistir a una boda o a una quinceañera que fuera fuera de Tijuana. O sea, ¿cómo le voy a hacer, chingada madre? ¿Cómo le voy a hacer? Dice, no pongan puntos, chicas. No pongan puntos, por favor, porque luego lo ponen como spam. Y de hecho voy a estar bloqueando aquí desde mi otro teléfono a la que esté poniendo puntos porque me provocan spam y me bajan las vistas y me bloquean de que Facebook ya no notifique a las demás dolls que estamos en vivo. No, entonces háganme el favor de no poner puntos porque si ponen puntos voy a tener que bloquearlas. Entonces, ¿para qué se quieren perder el en vivo? Me encanta, me puedo hacer blush con esto. ¿Con qué? Miranda, deja de maquillarte, se supone que estás quitándote el maquillaje. Dice, what the fuck, eso no es pregunta. Miranda, ¿cuánto pesas? 56 kilos. Pero es porque hemos adelgazado. Pero porque sí. Porque antes pesaba un poquito más. Un pocote más. Un pocote. De hecho yo subí de peso un kilo esta semana, chicas, andaba bien aguitada. Y estoy intentando hacer mi perra dieta. Y nomás no puedo hacer mi perra dieta. Pero te ves bien delgadita, ma. Pues sí, pero la báscula dice que subí otro kilo, pues. Ahí está el detalle. No te ves delgadita. Pues sí, pero así se va dejando ir uno. No te ves este como que dice. Sí, pero es que sí se va dejando uno en la engordadera, en la engordadera, en la engordadera. Dice, Dol, haz una... Ay, hija, pégame en espalda, me duele. Haz una línea. Ah, no, aquí en el... Es como una cintura. Ay, no. Dice, Sol, haz una paleta de sombras de forma de mariposa como tu tatuaje. Ay, qué padre. Sí, chicas, denos ideas. Definitivamente denos ideas porque las ideas sí las necesitamos y mucho. Salúdame desde Nabolato. Ay, saludos hasta Nabolato. A ver, aquí voy a estar leyendo los comentarios. Es que me duele tanto la perra espalda, chicas. Perdón. Ya están poniendo más puntos. Chicas, ya terminé. No te vas a terminar de... Mira, no te pongas maquillaje. Nos vamos a conectar mañana temprano para que estén al tiro en la maquillación de mañana temprano. ¡Las amamos mucho! See you tomorrow. Bye. Bye. I love you. Bye.